Disculpe Kair, ¿está todo bien por aquí? ¿Por qué lo preguntas? Ok, porque ya hace como 10 minutos que le trae su sopa Maggi y veo que no se la está comiendo Ah, por eso Prueba la sopa Tom Oiga, ¿está todo bien? Si está fría se la podemos recalentar, no hay ningún problema No, 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 no está fría, pruébala por favor O le salió un teletubia ahí en la sopa, se la podemos cambiar sin ningún problema No, no hay ningún teletubia, está limpia Rébala por favor Pero es que... Ah, ya sé, no es esa sopa que usted pidió, ya se la cambia enseguida ya No, no, tampoco es eso, está la sopa que yo pedí, pruébala por favor ¡Ah, es que usted no me dice! ¿Qué? Está bien pues, eh... Eh... ¿Dónde está la cuchara? Exactamente, ¿dónde está la cuchara? ¿Cómo me trajiste? ¿Cómo voy a comer la sopa, Maggie? Pero es que usted no me dice que Ya se la traigo ¿Cómo voy a comer la sopa?